Les presentamos las noticias de hoy jueves 18 de julio. PMT de Guatemala reporta grupo de manifestantes en el kilómetro 4.4 de la ruta al Atlántico. Amilcar Montejo informa que observa manifestantes en el perímetro de las colonias Atlántida y Los Álamos, zona 18 de la ciudad capital. Atacan a balazos a policías y fiscales en la colonia Lourdes 2, zona 5, capitalina. La Policía Nacional Civil informa que durante allanamientos desarrollados en seguimiento a hechos contra la vida en el sector, agentes policiales y los fiscales del Ministerio Público fueron atacados a balazos. Incibume pronostica ambiente soleado y cálido este jueves. La institución meteorológica no descarta lluvias de corta duración en la tarde y noche. Incibume informa que se prevé lluvias de corta duración en la poca costa, franja transversal del norte y caribe al final de la tarde y primeras horas de la noche. Ministerio Público desarrolla allanamientos en Colonia Santa Rosita, zona 16 de la ciudad capital. La Fiscalía contra el delito de femicidio del Ministerio Público lleva a cabo diligencia de allanamiento, inspección y secuestro de evidencia en un inmueble ubicado en la Colonia Santa Rosita, zona 16 de la ciudad de Guatemala. PNC informa la captura de dos presuntas distribuidoras de droga en San Marcos. La Policía Nacional Civil da a conocer las aprehensiones de María y de Elizabeth de 40 años en Ayutla, San Marcos, durante allanamientos efectuados junto al Ministerio Público. Accidentes de Tránsito Accidentes de Tránsito En Calzada Atanasio, el Zul deja un motorista fallecido. En la Calzada Atanasio y 40 Calle de la Zona 12, un motorista quedó fallecido. Luego de sufrir un accidente de tránsito, la motocicleta quedó a 70 metros del fallecido. Al menos 16 muertos en un incendio de unos grandes almacenes en China. Al menos 16 personas fallecieron tras un incendio en unos grandes almacenes en la ciudad del centro de China. Informa hoy la agencia oficial de noticias de Tsinghua. Para más información visita nuestra página isabalencetv.com Informó Tali Cruz, Parisa Valencia, TV y Radio C-Love.